Le había ganado a Puerto Rico y le había ganado a Croacia, y Croacia nos había ganado a nosotros, con lo cual estaba claro que Senegal iba a jugar bien y que era un rival importante. Nosotros lo sabíamos eso, pero bueno, hoy jugamos muy bien, y si jugamos de esta manera tenemos mucha chance de ganar los partidos. No te enojas si le hago una Faculte y no te vayas, eh. No me enojas nada. No te enojas. Faculte o Campallo, bueno, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo viviste? Bueno, ya te lo dijo todo Luis. Ah, si no querés decirme nada. No, no te quiero decir absolutamente nada. Nada, Senegal sabíamos que era un rival muy duro, iban a salir, iban a jugar bien. Ellos le habían ganado a los dos rivales con lo que jugaron, y bueno, ya de por sí eso habla solo. Así que nada, tenemos que salir al 100%, sin desconcentración, y bueno, creo que lo importante de hoy es que arrancamos bien y pudimos mantenerlo. ¿Cómo está el físico Luis, después de tres jornadas seguidas y este parate y este partido? Estamos bien, estamos cansados, como es obvio, como probablemente hay todos los jugadores del torneo, pero estamos bien, estamos preparados para jugar y estamos bien. Te agradezco mucho el contacto, voy a seguir con Faculte. Seguí con Faculte, por lo menos tres preguntas más. ¿Tres preguntas? ¿No más que tres? Por lo menos tres, no más, pues si querés seis, seis, pero mínimo tres. Ahí está, Luis Escola, bueno, la gente que te aprecia mucho, por eso te tiré el papelito. ¿En un momento te enojaste en el partido? No, fue el momento nomás que cometí el segundo fully. ¿Que no fue full? No sé, no sé, no sé. Y si fue o no fue, ya lo cobraron y me tengo que callar la boca y nada más. Pero bueno, el disco entró y lo hizo bárbaro, lo hizo perfecto. Y bueno, cada uno que entró desde el banco pudo aportar un anito de arena y bueno, está. Sirve además ganar con esta diferencia porque permite también una rotación más grande y pueden jugar todos como lo hicieron hoy y debutar en un mundial en el caso de Bortolín y Tallavec. Bueno, mis felicitaciones para ellos también. Bueno, todos los días se jugó un mundial así que hay que aprovechar. Hoy se jugó muy bien, perdón, se jugó muy bien y eso hizo que la rotación se alarga como dijiste vos y pudieron descansar los jugadores clave nuestros. Pero bueno, eso está bueno para que haya más rotación y para que mañana estemos con más piernas. ¿Qué les preocupaba de Senegal y qué fue lo que hicieron bien aparte de la defensa? Bueno, nos preocupaba su físico, su altura. Son un equipo que el base mide 1'93 y el otro son de 2 metros para arriba. Y bueno, eso es peligroso. Y es un equipo que físicamente te va a ir de vuelta y de vuelta y no te permite hacer bandejos fáciles. Pero bueno, empezamos de la defensa atacando defensivamente y creo que ahí fue la clave para seleccionar bien los tiros. Te tengo que dejar porque el capitán dijo 3, ya te hice 3. Listo. Si el capitán te hice 3, es 3. Ahí está, campazo. Gracias.